Esto es porque me vendiste flores que a los 3 días se marchitaron Pero y como no se van a marchitar si usted ni agua le echa No es normal que yo te comprara flores para revender también y a los 3 días se marchiten Y le voy a decir a la comunidad entera que tu vendes flores dañadas y tu lo haces para quitarle dinero a las personas Voy a decir lo que usted quiere, que todo el mundo sabe que yo vendo las flores bien Lo que pasa es que usted no dedica tiempo a las flores que se calazón, usted no hace nada de eso Ajá, y en 3 días se van a dañar, mira, poca basura yo te eché, debí de echarte más Señora Y esto no se va a quedar así, más te vale que mejor me devuelva mi dinero No me falte el respeto que no le ha faltado Y no le voy a devolver ningún peso Ves, porque tú lo sabes que vende flores que a los 3 días se dañan Y ok, quédate con el dinero que se lo voy a decir a todos los vecinos de la comunidad Dios mío, y es que esta mujer está viviendo loca Si yo todas las flores que vendo están saludables Claro, ellos no le echan agua, no la cuidan y después me echan la agua para mí Porque mira que saludable está esta, mira Eso no tiene ningún problema, el problema lo tiene ella Mira, mira todo lo que me tiró encima, mira Oh, y qué sería lo que le dio a María Mira cómo le tiró toda esa basura arriba a Pedro Y Pedro es un señor que no se mete con nadie, tan buena gente que es Pedro Pero yo no escuché bien qué fue lo que pasó Ay, yo voy para donde Pedro, para que Pedro me cuente qué fue lo que pasó Porque ese sí no se mete con nadie Yo voy para allá Qué bueno que le tiré toda esa basura encima a ese vendedor de flores Porque él me engañó, me vendió unas flores que no servían ¿Cómo es posible que yo compre flores nuevas y que a los tres días esas flores estén secas, estén marchitadas y no sirvan para nada? Eso no está bien Y eso sí, que lo voy a hacer como se lo dije Como él no me quiso devolver mi dinero, él no se va a quedar con lo mío Yo no voy a perder tanto como lo va a perder él Porque se lo voy a decir a todo el mundo Ahora mismo voy a llamar a mi hermana que compra tantas flores donde ese señor Y voy a decirle a todos los vecinos que él vende flores que a los tres días se dañan y se marchitan, se ponen feas Yo quiero poner mi negocio de flores, pero yo así no voy a poder Porque él sabe que yo le dije que esas flores tenían que estar bonitas para yo comprarle más y revenderlas Pero así no vuelvo a comprarle jamás en mi vida Aún así tenga que necesitarlo, no vuelvo para allá Hola Pedro Hola Yari Pedro, usted sabe que yo no soy chismosa Pero yo vi todo lo que pasó con María y qué fue lo que le pasó a María Esa mujer vino y me tiró toda la basura encima Porque supuestamente ella, yo le vendí unas flores machitadas, o sea dañadas Y no es así Todas las flores que yo vendo aquí están saludables Allá ella, si no la cuidó como debía Porque usted sabe bien que una flor es como un bebé, necesita cuidado Que la salgan al sol, que la echen agua y esas cosas Ella quizás no le echaba agua porque la que yo le he comprado está muy bonita en mi casa Todo el mundo tiene sus flores lindas, menos ella, qué coincidencia Eso es una cosa que... Eso está raro Porque si ella no le da agua y no la pone al sol, sabe que se le van a secar Y todas sus plantas están muy bonitas Yo no he visto ninguna marchita y además usted no vende nada malo Mire, mire Mire qué bonita es esa planta Usted ve Yo voy a venir a comprar esa ahorita, que esa me gusta Ay no, pero yo vine a ver porque yo vi como yo le tiró toda esa basura Digo, ¿y qué fue? Porque el señor Pedro no se mete con nadie Yo porque a la mujer le la respeto Pero ella vino muy agresiva Se pasó Y me amenazó de que le va a contar el barrio completo de que yo vendo flores machitadas Y no es así, usted sabe que no No se preocupe, que yo le voy a decir a todo el mundo lo que yo vi Que la que está mal es ella Sus flores están todas muy sanas y muy bonitas Sí, mire, 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 están bien verdes Pero mire lo bonitas que están No le haga caso, vecino, no le pare Que usted es una persona que cuida mucho sus plantas No le pare a eso ¿Quién sabe lo que le pasó por la cabeza a esa mujer? Sí Bueno, está bien, Yari Pues está bien, cuídese Y no le pare, siga adelante, que sus plantas son muy bonitas Gracias, gracias Sí Ve, clientas sí, son las que animan a uno Porque en verdad María no debió de hacerme eso Ni de amenazarme así Porque bastante tiempo le dedico yo a mis flores Para que estén saludables Para que si viene un cliente, las compre Y se vaya feliz Oh Dios Vamos a echarle un poco de agua Julia Te estoy llamando para decirte Que no le compre flores a Pedro Porque te va a pasar como a mí Que perdí mi dinero y perdí mis flores también Porque desde que tú las sacas del negocio Ajá De una vez cuando llegan a tu casa Llegan marchitadas y dañadas Así que no le compre flores Para que no te pase como a mí Sí, porque vas a perder tu dinero Ok, ya tú sabes Solamente te llamé para decirte eso Ok Ahora voy a llamar A Patricia Aló Patricia Oye, amiga Te estoy llamando para decirte Ajá Que no le compres flores a Pedro Déjame explicarte Porque yo fui a comprarle unas flores Y desde que las saqué de su negocio Que las traje a mi casa Estaban marchitadas O sea No le compres para que no perdas tu dinero Como lo perdí yo Ok Te estoy llamando Para ponerte al tanto de la situación Porque él está vendiendo unas flores Que la saca de ahí De una vez se daña Ok Sí, sí No tiene nada que agradecerme Yo lo digo para que no te pase lo mismo que a mí Ok Le voy a dar muy mala propaganda Con todo el mundo Porque él se quedó con mi dinero Pero Yo lo voy a hacer Que nadie más le compre a él Alo Señor Pedro Ey, mi niño Mi madre me mandó a comprar una mata de aloe vera Ah, de Sábila Sí Mira, aquí tenemos una ¿Y cuánto cuesta? Hala ahí ¿Cuánto cuesta? 200 pesos Ah, pues es lo que yo traigo a lo justo Ah, está bien Mira Dile a tu madre Que tiene que cuidarla bien Que le eche agua Tres veces al día Y le hace caizote Que no quiero que digan que después Yo la vendí mala Mira, está bien saludable Sí, está bien saludable Yo la veo bien, sí Yo le voy a decir Ah, está bien Gracias Dile que gracias a ella Por confiar en mí Sí Bueno La venta hoy Ha estado súper buena Gracias, señor Vamos a sacar Un poquito de sol Que yo no entiendo Cómo María dice eso Porque mira Estas flores yo las compré a Pedro Y mira lo bonitas que están mis flores Y sana Pero yo le echo agua Yo le doy sol Mira lo bonitas que van mis flores Guau A ti mi hijo me trae esa ahí Tengo que trasplantarla Bendición madre Dios te bendiga Estaba hablando con las flores de nuevo No, era hablando con las flores Aunque tú sabes que me gusta hablar con las flores Porque las flores que le da cariño Porque ella entiende como un animalito Sino que María le dijo a Pedro hoy Que él vende flores Que marchita y seca Y tú sabes que todas esas flores Yo se las he comprado a Pedro Y mira cómo están mis flores Y lo bonitas que van mis flores Mira Sí, pues está muy raro Que ella diga eso Porque Todas las flores que usted le ha comprado Se le han Se le han encendido Mira todas las flores que usted tiene Y se las ha comprado a él No, algún problema tiene que tener María O no le echa agua O no le da sol Algún problema tiene entonces Eso es que esa envidia que tiene Exacto Y como no la cuida Fue a desquitarse con el pobre El pobre Pedro Porque mira, esta Yo compré una sola Y ya llevo dos Tengo otras que sacarle de ahí Porque ya no me cabe ahí De lo bonita que va Sí Esa mujer es muy desabría también Sí, tiene que hacer envidia Que ella tiene Tú sabes que la envidia Eso es una enfermedad Quizás Porque ella va a poner Un puerto de flores Ah Quizás lo quiere quitar Yo no sabía ¿No ella va a poner Un puerto de flores? Claro Ah, pues por eso Ella lo que le está haciendo Es mala propaganda a Pedro Para que la gente No vaya a comprarle a Pedro Y le compre a ella Pero eso no se hace Porque es que Pedro Tiene Pedro tiene carisma Dañándole el negocio a otro Sí Pero no te preocupes Que lo malo no prospera Yo tengo hambre Vamos a comer algo Ah, pues vamos Vamos a ver lo que se hace Ven acá niño Dígame Y esas flores ¿Dónde tú las compraste? A donde Pedro ¿A donde Pedro? Sí ¿Y cuánto te costaron? 200 pesos Mira, está muy saludable Eso veo Está bien mi niño Gracias No, pero está bien Con que todo el mundo Le está comprando flores a Pedro Ya yo sé lo que voy a hacer Le voy a echar algo Para secarle todas las flores Porque si la de él Es tan saludable Cuando yo ponga mi negocio Nadie me va a comprar a mí Se la van a comprar a él Ya yo sé lo que voy a hacer Ya yo sé Yo sabía Que era algo Que ella tenía contra mí Y mira que Mira el daño que me va a hacer Y le va a hacer a mi planta Solamente por hacerme quedar mal Con la gente Pero eso no se va a quedar así Yo no voy a dejar que eso pase Voy a ir a buscar a Yari Para que ella vea Lo que realmente María quería hacer conmigo Yo voy a comprar comida No, pero Ven Espérame Que yo voy a buscar mejor la sal Porque se me acabó Yo no me di cuenta No, no Yo voy a comprar comida Yo voy a comprar comida Yo quiero que usted vaya conmigo Y me sirve de testigo Pero vamos, vamos ¿Esto no me hace ese favor? Claro, vamos Ven que la vamos a agarrar Con la mano y la masa Yo le espero aquí Espérame aquí Sí, amigo Venga Vamos Vamos a ver Solamente le voy a echar dos gotitas Y se van a secar Y la voy a marchitar Como está en la mía Te la voy a secar toda Ajá, María Como que usted Le echa eso Para me echar mis flores Porque la gente no me compre No, Pedro ¿De qué usted está hablando? De eso No Yari, usted es testigo Yo soy testigo Mire, todo tiene una explicación, Pedro ¿Cuál es la explicación? Yo le estaba echándole eso Para que le sirva de abono a sus plantas Y se pongan bonitas Aquí dice veneno para plantas Entonces Usted Me va a pagar Toda esa planta Que usted le ha dicho eso Pero ¿Y cómo yo se la voy a pagar Si no tengo dinero? No me importa No me importa Y mire Dele gracias a Dios Que nada más me te expresa Que eso Se paga con cárcel ¿Oyó? Perdóname, Pedro Y discúlpeme Todo por envidia No tengo cómo pagar Es que yo necesito Poner mi negocio Y como usted tiene sus plantas Mejor es que la mía A mí no me iban a comprar Pero a usted sí Y mucho menos ahora Le van a comprar De que la gente sepa Lo que usted me hizo A todo el mundo le voy a decir Me voy a encargar De ir con esto Casa por casa Mostrarle Lo que usted le estaba echando A la planta de precio Dios mío Perdí más Así que váyase de mi planta Y alejese Y nunca regrese Que nunca la voy a vender Váyase Usted ve Yari ¿Cómo que son la gente? Por envidia Así que se hace Vecino No busco un testigo Porque yo soy un testigo Y yo voy a mostrarle Esto al pueblo Para que vean Que no le compren a ella Por mala envidiosa Vámonos Vámonos Que ahora voy a enseñarle Yo a los vecinos Y regulators El ejercicio ¡No! Vámonos es un testigo